y vea con el otro que juega en el máximo nivel que es Marc Gasol Hernán Gómez, profunda para Marc Marc, gira un partido, va hacia el ar o no, sale hacia afuera, lanza Gasol con suspenso, doble doble de España todo lo que generó la generación del 80 de España que salieron campeones U19 hay un triple de Marc Gasol estábamos esperando, un bombazo, mira quién lo metió, el de 2'15 y van rotando los nombres, no son eternos los jugadores tanto la Argentina como España, por eso decía, tienen una textura similar en cuanto a sus procesos han generado variantes, han generado cada uno a su manera y con sus recursos, lista de Juego Olímpico, campeona panamericana que cosechó muchos títulos en aquel momento, como el Mundial de 1950 y siempre quedará la duda instalada de hasta dónde hubiesen llegado, ¿no? Sergio, penetra para Rudy y afuera para Gasol, todo fuera del perímetro ¡Más! ¡Sí, un vaso de Gasol! ¡Sí, sí, Marc!